Lo que está viviendo en Perú es una crisis que hace mucho no se veía, una inflación que no se había visto en 26 años, un descrédito del presidente en el que la impopularidad ya alcanza un 68% y también una desaprobación al Congreso, la que alcanza un 79%. Los peruanos no están confiando en el presidente, pero tampoco están confiando en el Congreso. Y ante esta situación se han desbordado las protestas. Primero con los camioneros que están protestando por la alza a los precios de los combustibles, pero también la gente por el mismo aumento de precios. Nada más en la protesta de camioneros ya se reportan cuatro personas fallecidas, aparte de múltiples heridos. La idea, dicen, es hacer un toque de queda para pacificar el país debido a que son protestas violentas, asegura el gobierno. Perú, al decretar un toque de queda, pues evidentemente pierde y pierde el sentido de que va a ser difícil pacificar a la fuerza a la gente. Algo tendrá que hacer Perú definitivamente es un tema muy duro en el que Pedro Castillo, el presidente peruano, tuvo que ser forzado, por así llamarlo, a un decreto de toque de queda. Y esto también va junto a la ampliación de estado de emergencia. O sea, tienen toque de queda y tienen estado de emergencia al mismo tiempo que la subida de precios de alimentos y de combustible está en niveles récord. ¡Gracias!